La digo, digo, puedo decir su nombre con facilidad. Pero estas libélulas pequeñitas son un dolor de cabeza. Son un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Una libélula grande, hay todavía mucha duda de avance. Pero una libélula pequeñita, son unos tornados. Pero un amaruboso, es un ciclón. Entonces ustedes tienen que ir memorizando toda esta narrativa. Aquí cuando ustedes vengan la rotación y dicen, aquí entro yo. Porque la vela, la vela y esta parabólica, esta parabólica, esta parabólica. ¿Qué te está diciendo? Que la rotación va a ser.